¡Bienvenidos a Desarrolladores Google Show! Mi nombre es Nicolás Bortolotti y en esta emisión ¿Estamos inmersos en un océano de datos? Presentaremos en nuestro enfoque reverso el análisis masivo de datos. Nos conectaremos a BigQuery, tomaremos grandes cúmulos de datos, grandes bancos de datos y los procesaremos. También tendremos noticias y novedades, Latinoamérica en tus manos y el Microscopio Android. Bienvenidos a nuestro bloque de enfoque reverso. En este bloque nosotros analizamos una aplicación, primero mostrándola y luego parte a parte analizando su código de implementación. En este caso particular vamos a presentar una solución que se conecta a BigQuery. Vamos a generar una aplicación que esté hosteada en App Engine y que nos conectemos a BigQuery donde vamos a analizar un set de datos masivos. Luego esa información la vamos a renderizar y visualizar utilizando Visualization API y un gráfico de Google. Vamos entonces a ejecutar nuestra aplicación. Como ustedes pueden ver tenemos listo ya nuestro browser, preparado nuestro browser y el Google App Engine Launcher. Vamos a ubicar dentro del Google App Engine Launcher nuestra aplicación. Como ustedes pudieron observar la aplicación lleva por nombre Dashboard-medio BigQuery. Aquí la tenemos disponible. Vamos a ejecutar dentro de Google App Engine Launcher el botón Run. De esta manera va a ejecutar la aplicación, compilar y ejecutar la aplicación. Veamos entonces cómo está nuestra aplicación. Nuestra aplicación se compiló y se ejecutó correctamente. Entonces vamos a navegar por nuestra aplicación. Tenemos dos opciones para hacer esto. Una es utilizar el botón Browse y otra es dentro del browser colocar local cost en el puerto específico. Vamos a utilizar nuestro botón Browse. Al hacer clic en el botón Browse vamos a ir directamente a nuestro navegador. Como ustedes pueden ver la aplicación se ejecuta en el local cost en el puerto 1980. Este puerto es dinámico y por supuesto corresponde a la configuración que posee el Google App Engine Launcher. Como ustedes pueden observar ya tenemos nuestro gráfico que visualiza la información que llega desde BigQuery. También podemos visualizar más información utilizando las herramientas de Chrome para visualizar cómo se renderiza el JavaScript correctamente. Lo que hizo la aplicación es ejecutar una consulta en BigQuery y esa consulta retornarla, modelarla de alguna manera e incrustar los datos en un gráfico utilizando Visualization API. Por lo tanto, desarrollamos una aplicación que está utilizando App Engine, utilizando concretamente Python, el SDK de Python para App Engine, la conexión con la API de BigQuery y luego la renderización final utilizando Visualization API y los famosos charts de Google. Nos introducimos en el código y vamos a ver parte a parte cómo está construida esta aplicación. Esta aplicación tiene varios archivos. Los que vamos a revisar son los tres fundamentales. Como es una aplicación en App Engine utilizando Python, tenemos un archivo de configuración que es el app.yaml. Vamos a visualizarlo muy rápidamente a ver cómo está construido. También tendremos un archivo .python. Entonces vamos a revisar el mime.py y finalmente vamos a hacer un repaso muy rápido del archivo HTML, que es el archivo final que termina renderizando la aplicación y el gráfico que estuvimos visualizando. Vamos a ver entonces la configuración de la aplicación. Vamos a ingresar a nuestro archivo app.yaml. En este archivo se colocan los atributos fundamentales para la configuración de nuestra aplicación. Vamos a repasarlos muy rápidamente y vamos a ver las librerías que importamos, que es lo fundamental en esta explicación. Como ustedes pueden ver, dentro del archivo de configuración tenemos el atributo application que da el nombre a la aplicación cuando la desplegamos remota, la versión remota, el runtime de Python. También tenemos el manejo de los handlers, el manejo de los archivos estáticos, el manejo del handler genérico que vamos a utilizar está, por supuesto, puesto para todo el rango de IPs en el mime.application. Y finalmente lo importante aquí también son las librerías que estamos importando desde el SDK con los microframewares. En este caso webapp2 y jinja2 como elementos fundamentales. Vamos entonces a dejar nuestra configuración, nuestro archivo de configuración y vamos a ver y analizar el archivo maestro, el archivo que realmente da sentido a toda la aplicación. Aquí tenemos nuestro mine.py, vamos a ver muy rápidamente los import que estamos utilizando, como les contábamos, jinja2 y webapp2 y también nos estamos apoyando en simplejson para modelar un archivo json que finalmente va a ser el archivo que va a tomar el gráfico luego de la consulta BigQuery. Luego tenemos import genéricos y como ustedes pueden ver en la primera parte de la aplicación tenemos unos from que están representando la integración con BigQuery, con el API de BigQuery. Entonces, tenemos que realizar una integración a las API y en este caso en particular a la API de BigQuery. Recuerden que la aplicación es una aplicación en App Engine que se va a conectar a BigQuery y va a obtener la consulta a este banco masivo que estamos proponiendo. En esta parte tenemos un decorador que va a permitir muy rápidamente tomar el secreto para conectarse al API y consultar BigQuery. Luego tenemos la construcción del servicio, en este caso sobre BigQuery versión 2.0 o versión 2.0 y luego utilizamos algunas variables como podemos ver para setear el proyecto, el dataset y finalmente la consulta. Esta consulta es una consulta que vamos a hacerla de forma simulada en realidad a un banco de datos de Wikipedia. En realidad estamos haciendo la consulta al set de datos masivo pero luego podemos implementar cualquier set de datos. En este caso vamos a utilizar los public datasets y en este caso particularmente al de Wikipedia que es un banco de datos masivo. Luego de eso tenemos la configuración de Jinja. La configuración de Jinja nos va a permitir tomar los datos de la aplicación en App Engine e incrustarla en la template HTML. Luego tenemos nuestra aplicación fundamental que es el panel. Recuerden que estamos tratando de representar un panel con gráficos para ver las variantes de las consultas masivas de los set de datos. Entonces en este caso particular ponemos a funcionar el entorno y el Microframework Jinja. Luego de eso como les decía entonces pasamos al handler utilizando WebOA2 en donde hacemos en concreto la aplicación de este programa. Dentro del TRI, para protegernos de las excepciones, estamos realizando la consulta y tomando sus respuestas. Como ustedes pueden ver aquí, la respuesta la estamos ejecutando con las variables del proyecto y la consulta específica que seteamos en la primera de las líneas. Luego de esto estamos realizando una configuración muy simple para tomar esos datos de BigQuery y modelarlos para que nuestro char lo pueda visualizar correctamente. Entonces estamos representando un esquema con una columna con ID y con una columna con nombre y valores, que es lo que tenemos en esta línea. Luego de eso, lo que estamos haciendo es seteando, por supuesto, algunas definiciones para trabajar el gráfico y finalmente iteramos la consulta que viene de BigQuery para inyectar los datos en este nuevo esquema que estamos representando para que finalmente esos datos fluyan al archivo JSON y ese JSON se incruste dentro del char utilizando Visualization API. Acá en esta parte estamos realizando la iteración y finalmente aquí estamos en este segmento construyendo el archivo JSON como les comentábamos al principio con la importación de simple JSON. Luego lo que ustedes están viendo en esta parte, que lleva por nombre la variable plantilla Values, está utilizando el bypass para ir a través de Jinja 2 hacia el archivo HTML. Finalmente lo que estamos viendo aquí, en esta última parte, es inyectando esos datos en un archivo que se llama index.html. Finalmente el manejo de excepciones y nuestro manejador de webapp2 para que la aplicación esté funcionando. Este es parte a parte el archivo principal de configuración. Ahora vamos a ver cómo estos datos fluyen de BigQuery para llegar a visualizarse en ese gráfico que veíamos, pero eso lo vemos en segundo, en la continuación de nuestro Enfoque Reverso. Ya estamos en nuestro bloque de noticias y novedades, donde repasamos las últimas noticias y novedades del mundo tecnológico, las principales características que tenemos para, por supuesto, seguir conociendo mucho más de este despertar tecnológico en Latinoamérica. Tenemos preparado dos noticias en el cual vamos a conversarlas y comentarlas muy rápidamente. El primero tiene que ver con las alertas públicas y el nuevo mapa de crisis para desastres naturales, ahora ya disponibles en México. Esto es muy importante porque utiliza, por supuesto, datos abiertos, que es nuestro tema de esta emisión. Por lo tanto, importante tener en cuenta esto, vamos a tener disponible esta nueva característica. Ustedes saben que es muy interesante tener este tipo de elementos en países con alto riesgo de desastres naturales, tal es el caso de México. Para esto es muy interesante ya tenerlo disponible y, por supuesto, utilizarlo. Desastres naturales pueden ser, por ejemplo, el caso de sismos, el caso de volcanes, que aquí es muy común. Y en este caso particular ya queda disponible para que todo el mundo lo pueda visualizar. Y esto es gracias, por supuesto, a la colaboración también, que de hecho lo expresa el blog y lo pueden visualizar. Les vamos a dejar los links correspondientes para que ustedes lo puedan ver. dentro del Google para América Latina, que es justamente Google América Latina, blog.blogspot.mx, en este caso de MX de México. Y como les contaba, gracias a la colaboración también estos datos llegan de instituciones como, por ejemplo, la Coordinación de Estrategia Digital y Nacional de Jefatura de la Oficina de Presidencia de la República, instituciones como Conagua, Senaprep, la Comisión Federal de Electricidad, en este caso Ángeles Verde, presentaron en conjunto y Google esta nueva característica. Entonces pasamos a la segunda de nuestras noticias, en el cual ya nos metemos en el mundo tecnológico. A vos, que estás siguiendo cada una de las partes tecnológicas, cada uno de los desarrollos, un feature muy interesante que propone el equipo de developers de Google, en developers.google.com barra fit, van a encontrar la actualización, el lanzamiento también del SDK, del SDK para Google Fit. Y qué importante es hacer deporte. Seguramente como un gran entusiasta tecnológico, también, por supuesto, en algún momento hay que hacer deporte. Y en este caso particular, Google propone ya un desafío interesante en el cual nos deja a los desarrolladores también construir para fit. Y en este caso particular es muy interesante porque el SDK me va a permitir, o el SDK me va a permitir, por ejemplo, ya trabajar con diferentes tipos de sensores. En el caso de los relojes, que ya pueden estar censando, relojes o dispositivos vestibles que pueden estar censando cuando uno hace deporte. Y esto ya directamente volcar esa información, traspasar esa información, procesarla de alguna manera y sacar cosas interesantes, lo vamos a tener disponible. Conectar, por su cuenta, colectar, como les comentaba, datos del mundo deportivo, como estamos viendo. Y ayudar al usuario a hacer un tracking, a rastrear y a seguir su entrenamiento diario. Hoy ya se está lanzando el nuevo SDK de Google Fit. Y le compartimos a ustedes, desarrolladores, este nuevo avance tecnológico. Ahora retomamos nuestro enfoque reverso y vamos a ver la parte de renderización de los datos. Ya estuvimos analizando parte a parte el programa principal de nuestra consulta masiva de datos, de nuestra aplicación para consulta masiva de datos. Vamos entonces a analizar nuestro index.html que tenemos aquí. Volvemos a nuestra aplicación. Nos introducimos dentro del código y vemos muy rápidamente que este archivo es realmente un HTML tradicional. Lo que estamos viendo es la estructura básica en donde tenemos una cabecera. Su cabecera está totalmente estándar. También tenemos un título que le hemos puesto panel de visualización utilizando BigQuery. Y como ustedes pueden ver aquí tenemos seteado el JavaScript que lo que va a permitir es utilizar un Visualization API o a través de Visualization API un chart de Google de los tradicionales para colocar esos datos y verlos en este caso en un escenario de columnas. Como ustedes pueden ver aquí tenemos nuestro JavaScript. Vamos a analizar muy rápidamente el JavaScript. Aquí en la carga inicial tenemos el Visualization como les contábamos y utilizando el paquete o el package de CoreChart. Luego en la implementación del programa en JavaScript tenemos una variable datos y la clave está aquí porque esta es la template, o sea es parte de la template Jinja en el cual nosotros pasamos los datos de la consulta que llega en BigQuery con ese formato en JSON hacia el chart. También le colocamos un atributo save para que no tengamos problemas con el formato de los datos. Luego tenemos la variable data que propone un data table e incrusta esa variable datos dentro de ese data table y esto ya forma parte del escenario tradicional que ustedes podrían encontrar para visualizar los datos en un chart. Finalmente tenemos aquí una función que es una función estándar de visualización donde propone un columnchar o un gráfico de columnas y de esta manera también incrusta dentro del atributo visualization en el HTML tradicional que nosotros vamos a tener y ya les voy a mostrar en el final de nuestro código. Luego tenemos un seteo muy tradicional de algunos atributos en el cual ustedes por supuesto pueden colocar muchos más en el cual finalmente le ponemos como título por ejemplo panel columnas a nuestro gráfico que recordamos trae toda la información de esa consulta masiva en BigQuery. Esta información termina con el onLowCallback que es el callback que llamamos finalmente para visualizar este gráfico. En el body de mi archivo HTML como ustedes pueden ver tenemos el ID Visualization en donde vamos a cargar nuestro gráfico. Así de simple nosotros nos conectamos a BigQuery desde Appengi en este caso particular hacemos una consulta a millones de registros o filas de datos obtenemos este resultado lo procesamos en este caso como se los estuvimos mostrando y finalmente a través de una template lo incrustamos en un HTML y tenemos el resultado de nuestro enfoque reverso. Bienvenidos a Latinoamérica en tus manos. Les recordamos que Latinoamérica en tus manos propone la opinión de expertos a lo largo y a lo ancho de nuestro continente. En este caso particular hablando de datos abiertos tenemos la presencia del equipo de Codeando México, este equipo de hackers que trabaja concretamente sobre los datos abiertos y nos propone una interesante visión que vamos a repasar aquí en esto que es único y que se llama Latinoamérica en tus manos. Vamos a ver entonces a Codeando México. Hola soy Juan Pablo Escobar, fundador y director de Codeando México y somos una organización sin fin de lucro que trabaja con datos abiertos, hacking cívico en México. Y por qué empezamos a hacerlo, de repente surgió la necesidad y la oportunidad de ver qué pasaría si cambiáramos un poquito el objetivo de lo que estamos haciendo como developers y nos enfocamos realmente en las problemáticas más importantes que tiene el país. Y yo me encargo de la parte de comunidad y estrategia en Codeando México. Se está viendo el valor de Open Data en comunidades de personas, no solo en tecnología sino periodistas, investigadores, mucha gente que está viendo el valor que tiene utilizar datos abiertos como insumo para crear soluciones que resuelvan problemas reales de la ciudad. Y nos dimos cuenta que era una necesidad súper importante tener un lugar donde el developer pudiese llegar a consumir los datos públicos del país de una manera organizada. En mayo de 2013 propusimos un proyecto en donde cualquier ciudadano u organización, empresa, inclusive los mismos gobiernos pudiesen abrir sus datos. El gobierno ha respondido y está sacando algunas iniciativas muy específicas para abrir datos, para hacerlos accesibles a la ciudadanía. Una de las culminaciones de esos esfuerzos es datos.gob.mx que poco a poco va creciendo en términos de la cantidad de datasets que hay disponibles para que la utilicen desarrolladores y emprendedores mexicanos para crear cosas valiosas para toda la sociedad mexicana en general. Y los developers junto con las empresas como Google que están apoyando con toda esta parte más hardcore que conlleva desarrollar con datos abiertos. ¿Cómo cambiamos este mindset y empezamos a ser mucho más ágiles en la parte de tecnología cívica? ¿Cómo pasas de un mock-up a un productivo muy sencillo en tu aplicación en Android? Y cómo de tener servidores que te pueden llevar horas, ahora es tan fácil como levantar un Compute Engine y montar cualquier aplicación cívica que quieras. En Coderno México hemos estado utilizando el Compute Engine, el Cloud Storage y nos ha servido bastante para entender mejor cómo podemos concentrarnos nosotros en la parte de innovar. Y con el apoyo de Google nos podemos despreocupar un poquito de la parte de infraestructura. Afortunadamente Open Data nos va a hacer un camino mucho más sencillo en trabajar con este tipo de plataformas. Lo que queremos diseñar y lo que estamos haciendo con el apoyo de Google es a través del Compute Engine tener mucho mayor poder y mejor respuesta al momento de procesar todos estos datos. Viene un momento realmente de explotar qué es lo que podemos hacer con ellos y qué podemos cambiar del país. La manera en cómo los gobiernos están construyendo tecnología que a final de cuentas debe ser de impacto para los ciudadanos. Cómo nos involucramos nosotros como developers con el gobierno y con otras empresas para que logremos un movimiento mucho mayor. Muy interesante lo que acabamos de ver, la visión del equipo de Codiando México, pero también en Latinoamérica en tu mano tenemos la opinión de diferentes referentes como les comentaba. Y en este caso muy importante la opinión y el testimonio también y la visión del gobierno federal de México, aquí de la ciudad de México, que es quien libera los datos, quien está promoviendo este interesante movimiento sobre los datos abiertos. Vamos a ver la visión que nos propone el gobierno federal de México. Hola, mi nombre es Rodolfo Guglielmi, soy director de datos abiertos en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional del gobierno de México. Y bueno, lo que estamos haciendo acá es la iniciativa de datos abiertos, entre otras cosas. Y lo que buscamos es que toda la información que contiene el gobierno de la república se haga público en un solo portal, en Datos GoPemX. Pues con la intención de que ustedes los desarrolladores y los emprendedores puedan utilizar estos datos para cualquier otro fin. Google ha estado muy cerca de estas iniciativas. Hemos estado utilizando varias herramientas abiertas y públicas de Google y que nos han servido bastante. Principalmente Google Refine, bueno ahora Open Refine y BigQuery. Particularmente en el sentido de que cuando estás tratando de empujar una iniciativa de datos abiertos, tienes que trabajar la calidad de los datos. Entonces, para lograr esto, lo que estuvimos haciendo unos meses atrás fue trabajar directamente con las secretarías y las dependencias de gobierno con la finalidad de ayudarles, darles cierta asesoría, cierta guía para que hicieran mejor el trabajo de publicar datos. Entonces fue ahí donde Open Refine fue valiosísimo. Por eso, trabajamos muy cerca con ellos, enseñarles la herramienta y apoyarlos para que pudieran limpiar y mejorar la calidad de sus bases de datos. Y les fascinó la herramienta. Recibimos feedback muy positivo. Y bueno, en el caso de BigQuery, ahorita estamos explorando la posibilidad de utilizar BigQuery para entregar datos de manera masiva, a escala. Y en ese sentido nos sirve bastante porque, pues bueno, es muy difícil que una secretaría o una dependencia de gobierno tenga APIs o una infraestructura tan escalable como la de Google o tan elástica. Entonces, nos va a servir bastante y también esto va a tener un gran beneficio para toda la comunidad de desarrolladores porque ahora sí vamos a poder tener APIs de calidad. Esto fue Latinoamérica en tus manos. Queremos invitarte a compartir con nosotros cuáles serían tus referentes. Por supuesto, lo podés hacer utilizando nuestro entorno social. Google.com barra más desarrolladores Google. Comparte con nosotros la opinión porque Latinoamérica está en tus manos. Los esperamos la próxima emisión. No se lo pierdan y recuerden, sigan desarrollando.